para recibir de vuestra Alteza, como princesa heredera de la Corona de España, el juramento que viene a prestar con arreglo a la Constitución. Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas y fidelidad al Rey. Alteza, hace 37 años Gregorio Peces Barba acompañaba a vuestro padre en este acto crucial. Hoy soy yo quien tiene el privilegio de acompañarla y en su honor repetiré las palabras que aquel día pronunció el presidente. Las Cortes Generales acaban de recibir el juramento que vuestra Alteza ha prestado, en cumplimiento de la Constitución como heredera de la Corona. ¡Viva la Constitución! ¡Viva España! ¡Viva la ley! ¡Viva! Pues amigos, buenas noches y bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y recuerden que si nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí, amigos, solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Ya han visto hoy la jura de la Constitución de nuestra princesa Leonor. Ya tenemos legalmente heredera a la Corona. En el momento que jura ante la soberanía nacional, entre las Cortes Nacionales, pues directamente se convierte en heredera al trono. En una celebración, en un acto, donde hemos visto de todo. Hemos visto como la señora Armengol directamente hacía un discurso muy político. Y hemos visto también como Pedro Sánchez, amigos, pues directamente cortaba todas las calles para que nadie le pudiera sirvar. ¿Por qué lo que pretendía Sánchez? Cortar el cordón entre la monarquía y el pueblo de Madrid. Eso es lo que pretendía. Pero el espectáculo ha sido dantesco. Es que esto es como un cantinflas, como Jacobo cuando más alto más bobo. Ese ha sido el espectáculo de Sánchez. Le hemos visto, si veíamos al rey Torregio con los pies juntos cuando desfilaba a los soldados, a este con los pies separados, con un chaqué que le quedaba grande, amigos, que le sobraba por todos los lados. Y ahí llega el colmo de los colmos. ¿Por qué hemos visto a un Pedro Sánchez, amigos, que quería sentarse? Atención. ¡En la silla del rey! ¡Claro! Diría Sánchez, si yo sé aquí el sátrapa, si yo sé aquí el que mando, si yo sé aquí humillo, un día sí, un día también a la monarquía, ¿por qué yo no me voy a sentar? ¿Por qué yo voy a tener que estar de pie? Pues le tuvo que llamar la atención el jefe de protocolo de la Casa Real, en una pelea que marcará esta jura de la constitución de la princesa Leonor. Vamos a verlo, amigos, porque es el colmo de los colmos cuando Sánchez busca su silla intentándosela quitar a su majestad del rey. Esto ya es de chiste, o sea, ya el protocolo a este señor se lo pasa por el récord de triunfo directamente. Y tiene que ser gente de protocolo el que le diga que esa no es su sitio, que esas son las sillas para los miembros de la Casa Real. Pero Sánchez, amigos, lo lleva ya en el subconsciente. Para él no hay protocolo, para él no hay ley, para él no hay nada. Directamente para Sánchez, amigos, solo hay el poder y conquistarlo como sea, a costa como sea, incluso pactando con ratas, incluso convirtiéndose en unas de ellas. Y hablando de ratas, amigos, pues siempre hay ciudades como Nueva York, pues que ha estado infectada por ratas, ¿no? En Madrid, pues gracias al señor Almeida y la señora Ayuso, pues las ratas están controladas. Pero a veces hay algunas que salen y suelen decir cosas como la siguiente. Escúchenlo. De que Leonor va a ser reina. Y nosotras precisamente estamos trabajando y vamos a trabajar para que eso nunca pase. Lo que queremos es que en los próximos años en España tengamos una república, tengamos un sistema político por el cual todas las instituciones del Estado se eligen democráticamente. A mí esto me parece fundamental, porque como bien se estaba explicando en la mesa de debate, lo que estamos viendo con el caso de la princesa Leonor es un ejercicio de pinkwashing del libro. Un ejercicio de lavado de cara, vamos a decir, feminista, entre comillas, por el cual el hecho de que sea una mujer parece que hace más amable a la institución. Yo creo que esto es un error muy importante que hay que contribuir a desmontar. Amigos, ¿de qué estercolero salen estos ministros de Sánchez? ¿Qué está hablando de que no ha sido la monarquía elegida? Oye, la Constitución Española no dice que hay una monarquía parlamentaria. Y eso no fue elegido por los españoles. Lo que no es elegido por los españoles es la república. Ni tampoco el cambio de régimen que quiere esta sacamantecas. Dice, vamos a luchar para que no sea reina. O sea, que van a dar ustedes un golpe de Estado. Porque por las buenas, si quieren cumplir la Constitución, y siguiendo los requisitos de la Constitución para cambiarlas, ustedes no lo van a hacer porque son una minoría. ¿Cómo lo harán? Pues amigos, lo harán de la siguiente forma. Lo harán por medio del Tribunal Constitucional, que tiene prostituido directamente el señor Góndale Púmpido junto a Pedro Sánchez. Pero atención, que el día de la jura de la señora Leonor, de la princesa Leonor, directamente salen esta gente a ensuciar con su lengua vitperina este acto. Pero en el acto, amigos, estaba precedido, bueno, ayer vimos esa foto de la infamia. La foto de Cerda junto a Puigdemont. Como el Partido Socialista ya llama a Puigdemont presidente. President. Y además vemos como Sánchez, amigos, pues lo hizo un día antes de la jura de la Constitución. Directamente le saboteó la jura a la princesa Leonor. Y claro, uno se pregunta, después de lo que ha hecho Sánchez, después de lo que ha hecho Sánchez un día antes, que es pactar con aquellos que quieren acabar con la corona, ¿cómo se puede entender que estemos realizando un acto como este, como si no pasara nada? Como si estuviéramos legalizando la infamia, la traición que está haciendo Sánchez. Sánchez ha ofrecido una lealtad a la princesa Leonor que su gobierno no se lo va a dar. Y todo esto, amigos, pues Santiago Bascal lo ha recordado en este acto. Atención a las declaraciones de Santiago Bascal que dejan bastante claro que no estamos ante una situación normal. Que aunque hoy jure la Constitución, la princesa Leonor, lógicamente los que estaban allí, el presidente del gobierno y el gobierno en funciones, ahora mismo son los mayores enemigos de la princesa Leonor y de la monarquía. Y la monarquía, amigos, tiene mucho que decir, pero de momento vamos a escuchar a Santiago Bascal. Absolutamente histórico en el que tenemos el deber de apoyar a la futura reina de España y de apoyar a la corona como símbolo de la unidad y la permanencia de España, pero ni siquiera en un día como hoy nosotros vamos a contribuir a ocultar la realidad o a callar la verdad. Y la verdad es que mientras la princesa de Asturias jura la Constitución, padecemos un gobierno en funciones que está dispuesto a pisotearla. La verdad es que los enviados de este gobierno en funciones y del Partido Socialista, los enviados de Sánchez, ayer se reunieron con un prófugo de la justicia al que llamaron presidente. La realidad es que una parte significativa de este gobierno no va a estar hoy en este acto de jura y que una parte significativa de los cómplices de la anterior investidura y de esta hipotética investidura tampoco van a estar hoy en este acto de jura. Esa es la realidad. Quizá lo contradictorio realmente es hoy aquí la presencia de Pedro Sánchez, de un presidente en funciones y de unos diputados socialistas que están dispuestos a pisotear la Constitución precisamente cuando la futura jefa del Estado la jura. Yo espero que poco a poco aprendan a respetar las instituciones, a respetar la Constitución y a respetar la convivencia. Bueno, me pareció una anécdota, pero una nueva prueba de hasta qué punto el Partido Socialista está dispuesto a consentirlo todo. El problema no es que el Partido Socialista se humille ante Puigdemont, que es algo, francamente, que a nosotros nos importa un comino. El problema es que el Partido Socialista pretende humillar a España y humillar a las instituciones. El problema es que el Partido Socialista negocia con lo que no le pertenece, que es con la soberanía nacional, negocia con la Constitución, negocia la igualdad de los españoles ante la ley. Pues ahí tenemos la declaración de Santiago Pascal que, lógicamente, está poniendo en contexto la situación. No se puede entender que hoy esté jurando la Constitución la princesa de Leonor cuando ayer Sánchez protagonizó con su partido político esa infamia, ese pacto infame con Puigdemont. Y además va a formar un gobierno con aquellos que directamente van a intentar derrocar a su majestad el rey, porque ya lo han intentado una y otra vez. Entonces la pregunta que todos se hacen cuando su majestad el rey salió a defender la Constitución, con esa amnistía directamente están dejando a su majestad el rey y a la Constitución al pie de los caballos con el gobierno que viene a continuación. Y hoy tenemos un programa, amigos, que no se pueden perder, porque vamos a hablar del Plan Calergi, ese plan de sustitución de la población que se creó a principios del siglo XX. También vamos a hablar de esa invasión masiva, atención que la inmigración está desbordada en España, más de 35.000 inmigrantes ilegales han llegado en los últimos días. Barlaska no sabe por dónde salir, los están enchufando por todos los lados sin ningún control, sin ningún orden. Si son terroristas, si son gente de bien, si traen enfermedades, no hay control absoluto, las fronteras están desbordadas. Y lo que vamos a ver es como salvamento marítimo, amigos, se mete directamente en las costas de estos países de orígenes y directamente los traen a los inmigrantes. Ojo, que aquí ya hay una colaboración, según algunas imágenes, algunas declaraciones, de que están trayéndolos directamente con el dinero de todos los españoles. Y como siempre les digo, hoy me acompañan a esta revolución contra el eje del mal, pues con nosotros van a estar los mejores. Con nosotros va a estar el gran José Antonio Vera. Junto a José Antonio Vera estará querido Fernando Martínez Dalmao, al que se le une Arancha Cabello. Junto a Arancha Cabello tendremos a Teresa Gómez y a nuestro querido Asit Tiedemann, y al que también se une nuestro querido Cersei Fidalgo. Un programón que todos ustedes no se lo pueden perder. Recordarles dónde nos pueden ver, TTT de Madrid, TTT de Valencia, TTT de Galicia, TTT de Guadalajara, de Murcia, TTT de Sevilla, Islas Canarias. Nos pueden seguir también a través de las aplicaciones, en los teléfonos móviles, en los tablets, en los televisores inteligentes. Si no tienen un televisor inteligente, cómprense un 5TV Stick compatible con Amazon, Google o Xiaomi. Y para todos los amigos de Estados Unidos, nos pueden ver a través de Roku. En redes sociales, en Twitter, en Facebook y en YouTube. Hasta aquí un fuerte abrazo para Mari Carmen y todos sus guerreros. Y como siempre, nos pueden mandar los mensajes a nuestro teléfono de WhatsApp, al teléfono 669-728-673. Y vamos a empezar. Porque hoy es un día importante. Es verdad que Sánchez tiene ya todo preparado para ese pacto de la infamia. Pero ojo al hachazo que le ha dado su majestad el rey en ese discurso a Pedro Sánchez. Directamente ha dicho que la democracia y la libertad precisan de un cuidado común. Y ha dicho que las leyes están para respetarlas y para cumplirlas. Y que esa es la base de los poderes públicos. Pues cosa que no hace Pedro Sánchez. Sánchez, amigos, ha escogido un proceso revolucionario muy parecido a lo que está sucediendo o lo que ha sucedido en Venezuela o en países de Hispanoamérica. Destrucción de la división de poderes, unirlos en un solo poder y sobre todo controlar el poder judicial y los medios de comunicación. La infamia que vamos a ver en estos días es algo que pone contra las cuerdas a la misma monarquía. Porque si Sánchez es capaz de destruir el Estado de Derecho por la puerta de atrás, ¿qué le va a costar? Destruir la monarquía. ¿Qué le va a costar? Amigos, nada. ¿Por qué? Porque en ese proceso que luego van a implementar con ese referéndum no consultivo sobre monarquía, sí, monarquía no, será la base para luego dar otro paso por la puerta de atrás de la Constitución y directamente decir que España deja de ser una monarquía parlamentaria. Y eso, Felipe VI, tiene que ser muy consciente de ello. Aunque a parecer no ha sido consciente a nominar tan rápido a Sánchez, pero a partir de hoy, como decía Page, vamos a ver fotos que nos van a helar la sangre. Porque lo ha dicho Felipe González, ¿usted se fotografaría con Pusdemont? Y diría, ¿por quién me toma? Exactamente. ¿Por quién tomamos a Sánchez? Le tomamos por un caníbal que ha dado el primer paso para acabar con el régimen de 78. Y en ese régimen de 78 va implícita la monarquía. Y como no se pongan las pilas, y es verdad que nos están diciendo que va a actuar la monarquía sobre los hechos consumados, a lo mejor, cuando los hechos ya estén tan consumados, la monarquía no tiene capacidad de movimiento. ¿Por qué? Porque Sánchez va a controlar al ejército sí o sí. Todos los generales que van metiendo son generales metidos a dedos, enchufados. A lo mejor, nos queda parte del ejército, pero a partir de capitán para abajo. El resto los tienen ya tocados y sobados. ¿Qué le va a quedar como defensa a Felipe VI contra el golpe que prepara Sánchez si el ejército, que supuestamente tendría que estar a su favor, no está? Si los partidos políticos solo quedaría la derecha que está a pruebas y los medios de comunicación dejarían defenderle. Sería un proceso muy fácil. Con el deterioro de las instituciones, con el deterioro del Poder Judicial, Sánchez tendría a tiro a la monarquía, que es lo último que le falta para terminar de dar un golpe de Estado. Por eso, hoy es un día feliz, sí, es un día feliz, pero esperemos que Doña Leonor sea la próxima reina de España. En estos momentos, amigos, que Doña Leonor sea la próxima reina de España es cuestión de fe, porque mientras haya un caníbal que es capaz de devorar la democracia y las libertades, Doña Leonor tiene muy complicado ser la futura reina de España. Y recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y amigos, vamos a continuar y vamos a continuar con el mensaje, el recado, el hachazo de Felipe VI al señor Sánchez. Atención, ese hachazo que según fuentes de Moncloa no ha sentado nada bien a Sánchez. Unas palabras directas, hay que cumplir la ley y nuestra misión es cumplir la ley y que se haga cumplir. Escuchen lo que ha dicho Su Majestad el Rey. Autoridades, señoras y señores. Junto a la reina, a la princesa y la infanta, me alegra poderles dar la bienvenida a Palacio en este día tan relevante para nuestra historia y lleno de significado para España, en el que hemos cumplido con nuestras previsiones constitucionales. El juramento de la Constitución de la princesa de Asturias ante las Cortes Generales es la solemne expresión del compromiso de quien encarna la continuidad de nuestra monarquía parlamentaria con nuestros principios democráticos y valores constitucionales. Hoy quiero recordar las palabras que me dirigió antes de prestar mi propio juramento como príncipe heredero hace casi 38 años, el entonces presidente del Congreso de los Diputados Don Gregorio Peces Barba. Dijo entonces con el juramento que vais a prestar estáis simbolizando vuestro sometimiento al derecho, vuestra aceptación del sistema parlamentario representativo que nuestra Constitución establece, vuestro compromiso de servicio a las instituciones y a los ciudadanos y vuestra lealtad al Rey. Aquellas palabras que han sido una guía para el ejercicio de mis funciones a lo largo de todos estos años trascienden en el tiempo y la historia y con ellos también a las generaciones. El sometimiento al derecho constituye, Leonor, una exigencia para la corona y para todas las instituciones del Estado. La observancia de la ley y el respeto a la independencia y a la separación de poderes y la vigencia del Estado de derecho son los pilares esenciales de toda democracia representativa y por ello la garantía de la libertad y de los derechos de los ciudadanos. Bueno amigos, ha sido un hachazo tras otro hachazo tras otro hachazo. Recordando a Sánchez y de hecho cuando se para el Rey dice Leonor, el sometimiento al derecho. la obligación de estar al servicio de la ciudadanía del Estado de España de la nación y lo ha dicho en varias ocasiones como le dijo en su momento al anterior presidente del Congreso el sometimiento al derecho Leonor y el sometimiento al Rey y su lealtad al Rey y ahí amigos es cuando Sánchez ha puesto cara de póker y esto al parecer ha sentado muy mal en Moncloa esta repetición constante de decirle que hay que someterse al derecho y hay que tener lealtad al Rey porque claro el que está al lado es un traidor que ni se somete al derecho ni tiene lealtad al Rey en absoluto. Ese mensaje ha querido decir algo más su majestad el de Rey ese mensaje iba para Leonor o iba para el sátrapa amigos pues para hablar de esto tenemos a Teresa Gómez buenas noches Teresa ¿cómo estás? ¿qué tal? buenas noches Teresa hemos visto como el Rey en reiteradas ocasiones en ese mensaje que iba parecía que iba para Leonor pero iba más bien para Pedro Sánchez hablaba de que hay que respetar el derecho hay que someterse al derecho y hay que tener lealtad al Rey en esos momentos Sánchez se retrocía como la niña del exorcista sin duda iban para Sánchez porque no hay hay duda en que la Casa Real en que su alteza tiene respeto a la Constitución tiene respeto al Rey a su padre el Rey por supuesto y esas pues esas frases iban iban destinadas al Rey perdón al presidente del gobierno que está negociando con los golpistas catalanes una amnistía que es claramente una violación de la Constitución pero es que parece que a él no le importa de hecho en una de las hemos visto hemos podido ver como una vez más el presidente del gobierno ha querido ocupar un puesto reservado para la Casa Real ¿no? sin darse cuenta que al final es presidente del gobierno y que ni siquiera la máxima autoridad del Estado puede violar la Constitución porque como bien ha jurado hoy la princesa todos debemos respeto a la Constitución y es cosa que él yo creo que no llega a captar porque él quiere reformar esa carta magna quiere quiere reformarla de acuerdo con su socio para cargar su país para requebrajar la nación ¿no? y que ayer precisamente ayer el día 30 de octubre cuando se cumplían seis años de la salida de la huida ¿no? de Carles Puigdemont de España que era además una fecha muy señalada mande el gobierno a su número 3 a sentarse con Carles Puigdemont que es un prófugo de la justicia para negociar una ley que como bien digo es totalmente ilegal aunque le van a dar esos visos de legalidad porque para eso también estaba Cándido Conde Pompido que espero que esas palabras dirigidas al rey hacia el presidente del gobierno también fueran para Cándido Conde Pompido hemos visto también un acto donde Sánchez directamente no ha dejado a la gente acercarse a la princesa Leonor ni a su majestad el rey vamos a ver unos vídeos donde directamente los ciudadanos protestaban porque les han tenido casi estaban a la otra punta para que no pudieran abuchear a Sánchez vamos a verlo a ver si no lo ponen parece que no no lo ponen los vídeos bueno Teresa hemos visto al rey en todo momento lógicamente pues o a Sánchez que quería también romper los vínculos de la corona con la gente y de esa forma también evitar el abucheo que tuvo el 12 de octubre ¿no? el abucheo que tuvo el 12 de octubre pese a que él lo evita año tras año no sé él evita no tener nunca esa proximidad a la población porque sabe que que no van a tener a diferencia de con la Casa Real no van a tener palabras de halago con el presidente del gobierno él intenta evitar esos abucheos pero como bien acabas de decir el 12 de octubre no pudo evitar escuchar ese que te bote chapote por mucho que quisiera alejar de la grada a los españoles ¿no? y esta esta vez es igual o sea tengo que recordar que el perímetro esta vez ha sido mucho mayor que el de 150 metros es mayor que el de que en el de en otras ocasiones ¿no? por un lado es pues porque es cierto que estamos en alerta antiterrorista a nivel 4 4 alto ¿no? y pero también nosotros nos dicen que también otra de las de pues otro de los argumentos que se ha utilizado es que Sánchez pues tenga tenga lo más lejos posible al pueblo ¿no? para para que los españoles no le abuchen y evitar esas realmente los abuchó que es el reflejo de su de su mandato pues Teresa como siempre muchísimas gracias por estar aquí y amigos recordar que podéis seguir la actualidad de política de España a través de los artículos de Teresa Gómez en OK Diario un fuerte abrazo y feliz día de todos los santos un abrazo enorme igualmente y amigos vamos a continuar vamos a continuar porque vamos a ver al Mengol que ha dejado de aplaudir y ha roto la larga ovación a la prensa si es que estos no hacen nada bueno veanlo aplausos aplausos Alteza Alteza enhorabuena y felicidades pues ahí tenemos amigos ese aplauso donde estaba Amengol este minuto uno ya sin dar palmas porque parecía que no le gustaba dar palmas para hablar de este tema pues ya tenemos aquí en plato a don José Antonio Vera buenas noches don José Antonio muy buenas noches don Jesús la primera pregunta ¿qué le parece la actuación de Amengol hablando de la pluralidad de las lenguas y de no sé qué más y luego la actuación de Sánchez directamente llevando a la gente al otro extremo de la ciudad para que no le sirvaran Sí bueno Armengol ha hablado de todo menos de la monarquía porque yo sé que no ha citado nunca ni la palabra monarquía ni corona ni trono ni nada parecía que estábamos en otra cosa efectivamente pues bueno con esa obsesión suya que tiene por citar siempre las lenguas como si fuera absolutamente necesario en un país en el que efectivamente todo el mundo pues habla español castellano perfectamente y que no lo es pero para ella como que es una obsesión entonces bueno es que si comparamos si usted compara el anterior presidente de las cortes en la época en la que juró el rey era socialista tenía un nivelazo espectacular desde todo punto de vista que es una verdulera de tercera y ella luego para fíjese don Jesús que para fíjese al final cuando ella empieza a decir que le costaba un esfuerzo enorme lo de viva la constitución viva lo de viva el rey casi ya no no lo viva entonces esto para justificar eso vino a decir que bueno tal como dijo en esa misma cámara Gregorio Pérez Barbas pues porque claro eso lo iba a decir ella por sí misma en fin esta mujer pues evidentemente es un cargo que le viene bastante bastante grande y que bueno ella le molesta mucho yo creo que se ve incómoda porque además esta es de las que ha sido en origen en origen ha sido republicana pues como son buena parte de los del PSOE como son todos los de todos los de Podemos y todos los de Sumar y como son todos esos siete grupos que son siete los que no han estado presente en el acto de hoy y luego la otra cuestión que usted mencionaba que es lo de Sánchez Sánchez se lo ha visto muy incómodo súper serio usted se da cuenta él tiene que ser siempre el protagonista de todo y como hoy no era el protagonista pues eso yo creo que como que le resultaba eso incómodo le molestaba y efectivamente ha hecho esta cosa que se ha visto perfectamente porque no hubiera pasado absolutamente nada porque la carrera de San Jerónimo se llenara de público si no llenarse que hubiera público ¿por qué? porque no hubiera pasado nada porque hubieran dicho hubieran elogiado y hubieran reclamado a la princesa de Asturias ¿qué pasa? que hubieran aclamado a la princesa de Asturias hubieran aplaudido a los reyes y hubieran insultado como suele ocurrir o por lo menos hubieran agucheado al señor presidente del gobierno y eso no le gusta y entonces efectivamente se ha hecho una cosa que desde ese punto de vista pues claro ha resultado muy frío porque ahí no había nada pero es igual porque en este momento en ese momento es evidente que oye hemos encontrado una gran heredera de la corona que sabe estar que lo ha hecho magníficamente bien que está muy bien formada y que me parece que en este momento el pueblo de España está con su con la princesa de Asturias pues amigos vamos a continuar porque en esta celebración pues también ha estado el señor Fijo y ha lamentado pues directamente la ausencia de ministros de los ministros de ese gobierno traidor de Sánchez lo ha levantado y es lamentable porque le pagamos para que estén ahí escúchenlo a la casa real y felicitarnos como españoles porque viene a presentar su compromiso con la constitución al congreso de los diputados viene a comprometer cumplir y hacer cumplir la constitución en el momento en el momento en el que asume la mayoría de edad y por lo tanto hay una continuidad en la monarquía parlamentaria que es bueno celebrar y que desde luego el Partido Popular celebra como creo que celebra la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles esta es la buena noticia del día la mala noticia del día y lo lamento profundamente es que desde el gobierno y desde los socios que vienen apoyando al gobierno hay un boicot a este acto que yo lamento profundamente no tiene ningún sentido que miembros de este gobierno estén boicoteando el acto con su ausencia y que más de 50 diputados que parece ser están dispuestos a apoyar al señor Sánchez boicoteen también el acto de la toma de consideración de la constitución y el compromiso de la princesa con la constitución española insisto estamos ante otra anomalía democrática y van muchas ya la de ayer la de antes de ayer efectivamente señor Fijo no estamos ante una anomalía democrática estamos ante un golpe de estado contra la democracia y lógicamente este gobierno es un gobierno traidor señor Vera bueno yo creo que cuando tengamos un golpe de estado ya no sé qué vamos a utilizar qué palabra vamos a ir en la escalada en fin bajo mi punto de vista cada vez que en cada momento que corresponda pero efectivamente claro estamos en una situación extremadamente grave los que los ministros que no van y los diputados que no van tendrían que directamente sancionarles parte del sueldo usted no lo cobra porque es su obligación su obligación es que les pagamos para esto y si le guste o no le guste esta es su obligación estar allí en un acto solemne como este y luego bueno pues qué vamos a hacer hay una otra porque además este era un día particularmente grave y también lo ha dicho Feijó en otro momento no sé si de esto vamos a hablar después o no pero ha dicho que hoy también era por ayer el día de la humillación y de la rendición de la humillación porque la foto de ayer de los enviados del gobierno con el señor Puzdemont en el Parlamento Europeo con las urnas estas en fin que el señor Puzdemont se jacta de haber utilizado ilegalmente es un día de humillación y es un día de rendición para toda España para toda España pues amigos vamos a continuar porque la princesa Leonor ha dicho claramente me debo hoy a todos los españoles a quienes serviré en todo momento con respeto y lealtad no hay mayor orgullo les pido que confíen en mí como yo tengo puesta toda mi confianza en el futuro de España qué diferencia las palabras de Leonor con la traición del caníbal que tenía al lado escúchala las palabras de permanencia de España recuerdo muy bien lo que mi padre el rey me dijo cuando me impuso el teizón de oro te guiarás permanentemente por la constitución cumpliéndola y observándolo servirás a España con humildad y consciente de tu posición institucional son palabras que en todo momento tendré muy presentes con ese espíritu y con gran sentido del deber conduciré mis actos en todos los ámbitos de mi vida atendiendo siempre a los intereses generales de nuestra nación observaré un comportamiento que merezca el reconocimiento y el aprecio de los ciudadanos y cumpliré con mis obligaciones con total dedicación y una entrega sin condiciones procurando siempre crecer como persona con el cariño y apoyo de mi familia me debo desde hoy a todos los españoles a quienes serviré con todo en todo momento con respeto y lealtad no hay mayor orgullo en este día tan importante que voy a recordar siempre con emoción les pido que confíen en mí como yo tengo puesta toda mi confianza en el futuro de nuestra nación en el futuro de España muchas gracias pues otro mensajito amigos yo veo otro mensajito tengo que ser leal a la constitución era constantemente los mensajes tanto del rey que hay que respetar al estado de derecho leal a la constitución leal al rey en este caso hay que ser leal a la constitución cuando Sánchez directamente señor Vera ayer ya firmó el pacto de la infamia que mataba la constitución sí y quizás por esto Sánchez ha estado todo el tiempo tan serio porque efectivamente uno sabe qué es lo que está haciendo y qué es lo que está tramando y lo que se está tramando en este momento pues es una cosa que ya se llama en determinados cenáculos lo de la mutación constitucional es decir se va a cambiar la constitución sin modificar ni una sola letra y eso se va a hacer porque Sánchez y sus partidos antimonárquicos republicanos etcétera separatistas etcétera etcétera lo que quieren efectivamente es que cambiemos el régimen el régimen no estrictamente el régimen de pasar de una monarquía a una república que probablemente también pero en principio no en principio lo que quieren es establecer un estado plurinacional en el que haya varias naciones además de la española la vasca la catalana la gallega y en eso es lo que están y Sánchez sabe que está perfectamente en eso y por eso se está produciendo y por eso probablemente esos mensajes están directos a lo que es el respeto a la constitución que es a lo que se debía fundamentalmente el acto de hoy la entrega del heredero de la corona la heredera de la corona a la constitución y efectivamente pues a los designios de los representantes del pueblo español que estaban hoy en las cortes generales pues amigos vamos a continuar y vamos a continuar porque claro teníamos a Cantín Flan Sánchez haciendo el ridículo no hemos dicho con un traje que le estaba grande desvirgado o sea bueno la verdad que no sé quién le hace los trajes cuando se pone el saque directamente este señor o el fra pero claro cuando tocan el himno nacional y vemos a un Sánchez despatorrado véanlo amigos véanlo vamos a ver las imágenes que es patético es que es patético póngalas póngalas imágenes ahí tenemos el himno van a tocar el himno nacional se ponen todos miren el porte real de Felipe VI de la infanta de la princesa y vemos a Sánchez pues despatorrado directamente a ver si nos ponen la imagen con un no sé con un traje directamente miren ustedes las piernas las piernas con todo el pantalón arrugado despaturrado con una parte para arriba otra para abajo torcido qué vergüenza qué vergüenza de presidente del gobierno amigos qué vergüenza de presidente del gobierno señor Vera es que bueno la verdad que es un traidor que no sabe ni posar ni tener porte y qué diferencia entre el rey y él o sea parecía con todos mis respetos que estaba cantinflas al lado de su majestad el rey bueno el rey la reina también la reina pues estaba completamente firme y herática estaba la princesa de Asturias espaturrado como si estuviera aquí con los amigos claro es que en fin la imagen lo dice todo la imagen lo dice todo no sé si es que no tengo ni idea si es que si uno ha pasado un rato en el ejército o has estado yo que sé de pequeño en la Oje o en los Boy Scouts ya sabes qué es ponerse firme y hombre cuando está sonando el himno nacional pues hay que estar firme hay que ser en una posición propia pero esto incluso en los partidos de fútbol se aprende bueno yo no sé cuando toca el himno nacional uno se pone se pone recto recto ya está y hemos visto primero que quería sentarse donde se sientan los reyes efectivamente esto eso para empezar fíjese una cosa que esto ya no es la prioridad que pasa no 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 esto ya es esto es reiterado esto ya ha ocurrido varias veces o es tonto que no lo creo o directamente dice voy a probar si me dejan me siento así es a Pedro Sánchez hasta donde me dejen yo llego y luego esta pose que yo creo que es totalmente ridícula pero amigos en todo este proyecto en todo esto pues tenemos buenas noticias porque España va a salir a la calle porque España va a hacer una rebelión cívica sin precedentes y va a haber miles y miles de manifestaciones para acabar con el golpe de estado y con la inmundicia que representa el gobierno de Pedro Sánchez dice movilización permanente de asociaciones cívicas partido popular y voz contra la amnistía feijó estará el día 18 dice la sociedad civil partido popular y voz no están dispuestos a renunciar a uno de los últimos recursos que les quedan para intentar impedir que Pedro Sánchez conceda la amnistía a los golpistas del 1 de octubre poniendo con ello en jaque a todo el sistema democrático español los próximos 5 12 y 18 de noviembre se han convocado nuevas protestas que se suman a las que ya celebradas hasta ahora para expresar el rechazo social a esta medida el partido popular ha convocado un acto el próximo domingo 5 de noviembre en Valencia dentro de la gira que lleva a cabo por diferentes ciudades de España en defensa de la igualdad de los españoles la convocatoria se suma a las que ya celebradas en Málaga y anteriormente en Madrid donde llegaron a congregar 60.000 personas el próximo 12 de octubre la asociación catalana Cataluña Suma por España ha convocado otra concentración en la plaza de San Jaime en Barcelona a las 12 horas bajo el lema no en nombre de España no a la amnistía que tiene lugar después de la organizada también en Barcelona por sociedad civil catalana a estas dos convocatorias se suman la que tendrá lugar en Madrid el próximo sábado 18 de noviembre en Cibeles a las 12 que ya ha sido convocada por diferentes asociaciones como Unión 78 liderada por Rosa 10 bajo el lema no en mi nombre ni amnistía ni autodeterminación los responsables llaman a la movilización para defender la libertad la unidad y la igualdad pues amigos tenemos una opción la rebelión civil y esto es el principio esto es el principio porque tendremos que hacer huelgas huelgas generales tendremos que tomar posturas de insumisión ante un gobierno sátrapa un gobierno que quiere liquidar el Estado de Derecho si él liquida las leyes nosotros no estaremos obligados a cumplirlas porque el prigobierno se convertiría en un gobierno ilegal señor Vera estamos hablando de un gobierno que quiere triturar el Estado de Derecho que quiere triturar la Constitución y además cambiarla por la puerta de atrás con unos tipos que son delincuentes unos son delincuentes otros son criminales y otros son pues representan a ese comunismo que su ideología ha matado más de 150 millones de personas entonces ante esta situación si son ellos los primeros que vulneran la ley yo creo que hay que hacer una reunión cívica dentro de una lógica y un sentido común bueno vamos a ver es que el Estado de Derecho hay una serie de actuaciones que los permite y que son aquellas en las que tenemos que incidir los ciudadanos evidentemente una manifestación dos las que hagan falta para decirle al señor Sánchez que no los ciudadanos no están de acuerdo no estamos de acuerdo pues con esto que se va a hacer ahora que es extremadamente grave porque efectivamente es una humillación y es una rendición que es la ley de amnistía para seguir en el gobierno como han dicho relevantes juristas relevantes políticos entre ellos Felipe González o Alfonso Guerra y luego para lo que efectivamente se puede perpetrar que es lo que está digamos en la mente de todos aunque aunque no lo podamos no podamos decir que eso vaya a ocurrir o no pero era como lo de la amnistía no se podía hablar de ella pero estaba ahí estaba ahí porque iba a venir bueno pues lo que pretenden hacer que es el asunto de la mutación constitucional a través del tribunal constitucional es efectivamente algo extremadamente grave y entonces ahí está las manifestaciones en la calle las concentraciones en la calle está la acción judicial es decir lo que tienen que hacer los partidos de la oposición es interponer todo tipo de demandas y todo tipo de denuncias contra actitudes que puedan ser efectivamente que puedan estar vulnerando la ley y luego llegado el momento llegado el momento si por ejemplo se llega a hacer esto que se dice que se pretende que es cambiar la constitución por la puerta de atrás a través del tribunal constitucional porque como es la última instancia cualquier cosa que diga el tribunal constitucional será constitucional aunque la constitución diga que no lo es si eso ocurre también hay otras formas de insumisión por ejemplo que se levanten los vocales que son de la derecha que son cuatro que el PP retire todos los recursos que tiene el tribunal constitucional que Vox también lo retire que lo retire en todas las autonomías y que además se vaya a Europa para que se le aplique a España el artículo 7 por vulneración del Estado de Derecho esas son las armas que hay que utilizar y nosotros y nosotros y nosotros los ciudadanos tenemos la obligación de presionar a través de los medios y por supuesto en la calle esto no se debería quedar ahí y por lo tanto a mí me parece muy bien que lo están haciendo muy bien tanto todas estas asociaciones ciudadanas como Vox y como el Partido Popular así que vamos a ver si efectivamente conseguimos que lo que están intentando hacer que es cambiar digamos el régimen de alguna manera por la puerta de atrás no se pueda no se pueda conseguir pues vamos a continuar amigos porque ha habido una primera fuga del Partido Socialista por la amnistía es un alto cargo de Sánchez que rompe el carnet tras 27 años afiliado señor Vera lógicamente es un cargo que estuvo como candidato con Sánchez en el 2016 pero esto tendría que ser una avalancha de cargos si tienen un mínimo de dignidad que dijeran yo no quiero pertenecer al partido de la infamia bueno habrá gente que esté de acuerdo y si están de acuerdo haya ellos lo que pasa es lo peor es todos aquellos que no están de acuerdo y que lo que están haciendo es aplaudir aún estando en contra eso es lo que pasó en el Comité Federal del pasado sábado y eso es lo que va a pasar en la votación de la investidura ahí es el momento en el que aquellos que por ejemplo son de la bancada de Castilla-La Mancha de la bancada del señor Page ahí es cuando deberían manifestarse en contra y por supuesto no votar a favor de la investidura del señor Sánchez pues amigos continuamos y continuamos con lo que dice Page dice Page augura que habrá fotos todavía más graves en el futuro tras la del PSOE con Puigdemont bajo la imagen del 1 de octubre pues si Page está augurando esto señor Vera claro la amnistía solo es el principio a donde se quiere llegar Sánchez es capaz de dar la autodeterminación con tal de seguir el presidente del gobierno él intentará él intentará que no no bajo bajo digamos un paraguas diferente que parezca de legalidad pero va a intentar él intentará que no porque vamos a ver él es ahora mismo por ejemplo el único dique de contención que tiene la monarquía en este momento es el Partido Socialista porque si el Partido Socialista no lo fuera pues ahora mismo ya estarían pisoteando la monarquía y por supuesto la constitución y todo lo que lo que hiciera falta lo que pasa es que el problema de Sánchez es que aunque él piense de una determinada manera si el día de mañana le dicen para que sigas ahí tienes que hacer esto entonces él va a hacer lo que le digan que tiene que hacer incluso en contra de lo que pudieran ser sus pensamientos originarios ¿por qué? porque para él más importante que la constitución y que todo es seguir en el cargo y como estamos viendo si tiene que seguir en el cargo pues aprueba la amnistía y aprobará lo que sea porque para él eso es lo único importante y amigos vamos a continuar porque hemos adelantado antes pues la actitud del señor Felipe González en un vídeo que yo creo que deja marcado a Sánchez el señor González ha dicho que si le preguntaba a los periodistas que si él se hubiera hecho esa foto con Puigdemont y él ha respondido ¿por quién me toma antes? mírale ¿qué le pareció la foto ayer de Santos, Cerdán y Puigdemont? parece que el acuerdo con Yutse estaría próximo hoy hoy es el día de Eleonor y realmente no es comparable ¿de todas las que le han parecido ya que es el día de Eleonor las ausencias? me parece que ninguno de los ausentes hubieran votado la constitución hoy ¿qué le pareció la foto de ayer en Bruselas? otra vez que quedaron muy apropiados ¿le incomoda que el PSOE haya llegado a esa foto? yo también soy del PSOE por eso mismo ya ya ¿y a usted le incomoda? bueno esperaré a poder llegar al coche y ya no voy a decir nada más porque vamos a atropellar un buen día que hace 37 años estaba yo ahí en la jura de Felipe VI ¿usted se hubiese hecho esa foto? ¿por quién me toma? pues ahí lo tenemos ¿por quién me toma? pero a esto hay que sumar esta otra noticia amigos que Justil tras la amenaza de Marlaska ha dicho lo siguiente atención a esta noticia dice solo los delincuentes deben preocuparse de que defendamos la constitución es increíble ¿no? señor Rivera que directamente Justil diga que hay que defender la constitución las normas y Marlaska les amenace con denunciar y luego también las palabras del señor González son demoledoras sí bueno es lo que se esperaba de él pero efectivamente por quién me toma es que no se puede decir digamos de una forma más contundente y que pueda hacer un daño mayor tal como él lo ha dicho es que la foto la foto la foto pues es de estas que tendrían que causar bochorno y avergonzar a todos aquellos que la están respaldando y por supuesto a los que allí fueron ¿no? y bueno con relación al tema de Marlaska ¿qué vamos a pensar? don Jesús es que este señor se ha convertido en el peor ministro del interior de la democracia y que ya tengan que ser los policías y los guardias civiles los que recuerden que ellos están para cumplir la constitución esto ya es el colmo ¿no? porque no podríamos llegar a una situación no podríamos ni imaginar que se pueda llegar a una situación de ese tipo pues amigos lógicamente es un auténtico escándalo noticia tras noticia pero mañana es el día de todos los santos y ustedes pues van a estar seguramente esta noche celebrando pues esta festividad y claro mañana hay que ir llevar flores a todos nuestros antepasados y familiares y que pasa algo mucho que dirán no, no voy porque es que tengo resaca y no me puedo levantar pues para eso tenemos está de todos amigos el remedio para esas noches largas, largas y sobre todo para acabar con la terrible resaca usted coge se toma un estar de todos y va como una flor a hacer homenaje a todos sus familiares y donde podemos encontrarlo pues lo podemos encontrar en su tienda más cercana en Naturhaus o en naturhaus.es en el teléfono que sale en pantalla 918331335 repito 918331335 está de todos y olvídese de resacas nos vamos a publicidad pero no se vayan porque atención la avalancha de más de 35.000 inmigrantes que ha invadido las Islas Canarias ha hecho que España esté en un caldero a punto de explotar Marlaska no sabe por dónde va Sánchez menos y encima tenemos aquí a la MEMA diciendo que vengan más MEMA que vengan más pues yo tengo la solución lo metemos todos en la casa de la MEMA que es bastante grande o por lo menos metemos 100 y ya nos quitamos por lo menos 100 de encima todo esto lo vamos a hablar después de la publicidad amigos se van a ver los campos de concentración que está preparando Sánchez también la situación en Canarias insostenible todos los vecinos están directamente en una situación límite lo vemos en un instante no se vayan una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es tiene los cajones de su cocina llenos de cuchillos pero ninguno de ellos corta como debería es el momento de dejar de aplastar la comida en vez de cortarla y esto se debe a que muchos afiladores no afilan realmente sino que destruyen la hoja le presentamos Bavarian Edge el revolucionario afilador que cuenta con dos brazos elásticos independientes para afilar cualquier cuchillo en tan solo unos segundos si le gusta cocinar con cuchillos afilados entonces necesita el Bavarian Edge la diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra hemos destrozado hemos destrozado este cuchillo intentando cortar este bloque de hormigón pero solo son necesarias unas pasadas entre los brazos elásticos de Bavarian Edge y volverá a estar tan afilado que podrá cortar un zapato sin ningún problema sus cuchillos volverán a cortar a hacer filetes picar, trocear y hacer dados con la misma facilidad que lo hacían el día que los estrenó este filete congelado está tan duro como una piedra por lo que con un cuchillo para untar mantequilla no podemos cortarlo pero solo necesitamos unas pasadas por Bavarian Edge y estará tan afilado que podrá cortar este filete como un cuchillo caliente entra por la mantequilla Bavarian Edge lo afila todo hemos cogido la tarjeta de crédito y hemos intentado cortar el tomate una misión imposible a continuación pasamos unas cuantas veces la tarjeta por nuestro Bavarian Edge ahora está tan afilada como una cuchilla por eso corta fácilmente la diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra otros afiladores de cuchillos podrán costarle más de 100 euros pero si llaman ahora Bavarian Edge puede ser suyo por el magnífico precio que aparece en pantalla además si llama en los próximos 5 minutos podrá conseguir su segundo Bavarian Edge a mitad de precio pero dense prisa porque esto no es todo las primeras 300 personas en hacer su pedido no tendrán que pagar los gastos de envío no pierda más tiempo y llame ya ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol Real Madrid son